En primer lugar, el Partido Popular en el Gobierno está consiguiendo crear empleo. Este Gobierno ha puesto en marcha el plan de lucha contra la corrupción más importante de toda la democracia, con nuevas leyes, como el control de la financiación de los partidos políticos, como más medios para jueces y fiscales, como una ley de transparencia que obligará a que todos los altos cargos hagamos mucho mejor nuestra tarea. Señora Soraya, con todo el respeto y con el mejor tono, la policía española estuvo 20 horas registrando la sede de su partido. La policía se encontró los ordenadores sin discos duros. Todos los ciudadanos españoles vieron los papeles del tesorero de su partido, donde figuraban las entradas de dinero donadas por constructores. Ustedes hicieron desaparecer el registro de visitas de las personas que entraban en su partido. Que en España no hay impunidad, que se persigue, le toque a quien le toque, se investiga y se juzga. Pero sobre todo, hemos garantizado que no hay impunidad. Contra la corrupción, con el Partido Popular no hay impunidad. Nuevas leyes y nuevas medidas, todas las que hagan falta para luchar contra la corrupción.